...que yo me entero... 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 ...buenas chicos... ...yo soy Agro, como ya me conocéis... ...y fui a llevar a cabo una elección... ...que es de... ...que es de... ...no competitivo, ¿vale? ...no competitivo, porque voy a hacer grupo... ...y no quiero que os fijéis en otro equipo... ...sino en conseguir objetivos... ...de fútbol, ¿vale? Bien, como ya he dicho, que hace tres equipos... ...uno, dos, tres... ...uno, dos, tres... ...uno, dos, tres... ...uno, dos, tres... ...unos por los unos... ...unos por los dos... ...unos por los dos... ...unos... 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 ...hastamos los grupos... ...tres, dos... ...tres... ...dos... ...tres... ...a tope... ...uno... ...dos... ...dres, dos... ...nres, tres... ...unos por los dos... ...tres, tres... ...vale... Yo voy a comentar un poco de que va el asunto, a ver, eh, como es situación, somos un hospital, ¿de acuerdo? Yo me estoy soñando. Y hemos decidido una de estas bombas, ¿de acuerdo? Lleaditas. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que desalojar las bombas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las bombas? Esas son las bombas. Cada lujo, cada lujo tiene su bomba, ¿vale? La tiene que sacar de distintas maneras y no hay tiempo, ¿de acuerdo? Todos participan, remarco lo de los no competitivos. O sea, nos cortamos el 3, el 2 y el 1. Con el objetivo de nosotros y con el objetivo de nosotros, con el otro de los dos. Se trata de hacerlo bien, ¿vale? Ya, pero yo he sido así. Simplemente, operar para conseguir el objetivo. Entonces, la primera parte trata de sacar la bomba, o sea, que hay que sacar de los dos. ¿La bomba se va a cortar? La bomba se va a cortar y se trata de llevarla hasta esta línea lana, ¿vale? Y traerla de cuenta de la manera que viene. Así que, la primera parte va a ser que todos tienen que estar en contacto con la espalda, ¿vale? Todos tienen que contactar la pelota con la espalda. Que van a detraer la bomba. Vale, la bomba. Vale, la bomba. Si, la espalda. De acuerdo, hay que ir hasta, no hasta el final, sino hasta la linea. Cuidado con los perros, hasta aquí y volvemos. Y como veis, el objetivo es que los primeros que cumplimos, los primeros que cumplimos, los primeros que cumplimos. Si os ocurre una linea con dos. Vale, la segunda forma para llevar el agua es solo poder. Le de contacto con la cabeza. De acuerdo, solo la cabeza. No, no, no. ¿No? ¿Alguien? ¿No? 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 ¿ No? ¿No? ¿No? Y la última bomba, solo puede tocarla un intentante del grupo, y la última bomba para sacar solo lo puede tocar, un intentante del grupo, y en fin, lo puede tocar el suelo. ¡Vamos! 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 Queremos sacar las bombas, pero, lamentablemente, hay un par de ellas que han escuchado que han hecho bastante daño a un minado. Y a los pacientes que habéis hecho, ¿de acuerdo? Entonces, ahora hay que ir a esa parte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se va a dar a colocar un intentante del grupo, preferiblemente que sea el que menos o más tiene. Por destruir, lo vamos a hacer. Se va a colocar un intentante del grupo. Y vamos a coger, vamos a coger cada grupo, tres, tres, tres. ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué pasa? Tenéis que entrar a la horquita y recoger. Los venidos estáis en el suelo tirados, ¿vale? No podréis hacer una acción para ayudar, ¿no? Los venidos estáis en el suelo tirados, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y vosotros tenéis que ir pisando la experiencia. ¿De acuerdo? No podréis pisar el suelo. Yo creo que no voy a andar, pero el tipo de de adelante, que es el que no se puede hacer. Y tenéis que entrar aquí, de alguna manera. Solo nosotros traemos aquí. Pues lo traemos. Vamos a pagar, que eso ya cae aquí. ¿Pues lo traemos aquí? Ahora que lo voy a pasar. Tenéis que entrar aquí, pisando la experiencia. ¿Por la otra de suelo? No podréis tomar el suelo. ¿Por la otra de suelo? No podréis tomar el suelo. María Peña, 10. María Peña. La retención está malísima, ¿no? 田... Ay, ya, Zení, ya. Ahora es. Ya. ¡Vamos a entrar al suelo! ¡Vamos a entrar aquí! ¡Andy, por humo! ¡No Vidilo P senseores! ¡Por eso tiene interés! ¡Ya! ¡ Nestor, lo trae! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Noooooo! ¡Me quemamos! ¡Sabrala que nos puedo saltar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!